El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, sostuvo este miércoles 13 de marzo una reunión privada con el señor Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos, donde le expuso la necesidad de que los partidos políticos puedan ser garantes nacionales en las mesas de negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, una vez se retomen los encuentros en el Incae. De que el partido está de acuerdo en que la Alianza negocie los temas de libertad, de justicia y económicos, pero no está de acuerdo en que los temas electorales los negocie la Alianza. Eso le toca a los partidos políticos constituidos legalmente. Y lo volvimos a reiterar ante él y esa va a ser la posición que él lleva de parte del Partido Conservador a la OEA. Segundo, le hicimos ver la conveniencia de que en el tema electoral, que es el que más nos concierne. Por supuesto que todos queremos que salgan ya los presos, que se quite la represión, que se restablezcan todas las garantías. Todo Nicaragua quiere eso. Pero en el tema electoral le hicimos ver de que para nosotros el Partido Conservador era muy importante que en adición a la OEA estuviera también la Unión Europea en el tema electoral. Asimismo, Rosadía atendió este mediodía una representación del movimiento campesino, donde le hicieron saber los hechos que ha atravesado este sector de la población durante las protestas, tranques y manifestaciones. Además, le informaron de las detenciones arbitrarias que ha hecho efectiva la Policía Nacional contra líderes destacados, como es el caso de Medardo Mairena y Pedro Mena, sentenciados a más de 230 años de prisión, luego que se le señalaran por los delitos de entorpecimiento a los servicios públicos, terrorismo y asesinato. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, la liberación de los presos políticos es el punto número uno. El diálogo no puede arrancar si los presos políticos no han salido, no lo han sacado, porque eso es lo que el pueblo nicaragüense está exigiendo. Aquí no puede haber diálogo mientras los presos políticos estén ahí. El gobierno tiene que mostrar, dar muestras de voluntad. Si no da muestras de voluntad, entonces, ¿qué nos vamos a sentar a dialogar? ¿Qué cosa? Previo al diálogo, el gobierno le cambió a unos 100 presos políticos las medidas cautelares de caza por cárcel, mientras unos 700 siguen en prisión y exigiendo su libertad a través de huelgas de hambre y protestas cívicas. Jimmy Romero, Voz TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!